Rolly, graba ahí que voy a cantarle a la reina de mi corazón. Pa' ti va esto mami. Di re, pa' mi madre. Cuando me siento dentro de un abismo solo pido a Dios que siempre te proteja. Porque yo sé que grandes hay virtud, que en mi vida estés tú para aliviar mis penas Que siempre caiga tu gota de amor, linda morena Y en este canto va mi corazón y mi alma entera Hace algún tiempo quería dedicar a mi madre querida esta canción sincera Pa' que sienta lo mucho que la amo y el honor que siento de ser hijo de ella Eso es un canto sin hipocresía, rememorando toda tu atención Es que hoy mis ojos se llenan de llanto con esta canción A ti te canto mi madre querida con el corazón Cuando me siento dentro del abismo solo pido a Dios Que siempre te proteja, que siempre te proteja, que siempre te proteja Que te dé su bendición y así lo malo se aleja Solo pido a Dios que a ti te proteja A ti mi madre te canto con todo mi corazón Solo pido a Dios que a ti te proteja Que mi Dios se esté contigo donde quiera que te encuentres Solo pido a Dios que a ti te proteja Oiganlo, pa' que lo sepa la gente Solo pido a Dios que a ti te proteja Mi mamá eso es lo más grande que tengo en mi corazón Solo pido a Dios que a ti te proteja Es por eso que te canto, mami, esa linda canción Solo pido a Dios que a ti te proteja Siempre lo pido, lo canto, oye y lo repetiré Solo pido a Dios que a ti te proteja El amor que siento por ti Nunca lo traicionaré Solo pido a Dios que a ti te proteja Dios te bendiga mi negra